hola que tal volvemos a de raíl vale y seguíamos en la acería pero bueno ahora ya habíamos pensado en marcharnos de aquí nos habíamos decidido por llevar dos cargamentos a la fábrica de maquinaria pero como es de noche lo que vamos a hacer será echarnos un sueñecito y salir temprano por la mañana yo creo que así será suficiente y bueno veremos qué tal se conduce nuestra nueva locomotora campo a través por así decirlo vale la tenemos ahí aparcada que dejamos los vagones con el mineral de hierro que los descargamos vale y tenemos aquí para transportar barras de acero y planchas de acero un cargamento muy pesado qué bueno vamos a ver si podemos subir por la cuesta enorme que hay allí al llegar a esa ciudad igual lo primero aceptar los contratos a ver este está en la b6 que de hecho es un tren que construimos nosotros y este de aquí está en la b1 vale por lo tanto la b1 es esta de aquí tendríamos que adjuntar este tren que creamos nosotros que va hasta donde alcanza la vista tendríamos que engancharlo aquí a la parte trasera del de los vagones que esperan en la 1 o para así poder transportarlos hacia su lugar de destino con lo cual lo primero vamos a poner en marcha la locomotora y vamos a venir a recoger estos vagones a ver lo primero vamos a desenganchar de aquí vale veamos vale libero freno de mano esto por aquí Y inversor hacia atrás. Vale, tampoco tenemos que irnos muy lejos. De hecho, los tenemos aquí, en la vía de al lado. Lo único que espero, que me entren en la vía 1. A lo mejor vamos a tener que hacer un poco de empuje. Pero bueno, enseguida lo veremos. Vale, tenemos que entrar de manera suave, para enganchar los vagones. Vale, suave, pero no tanto, porque... Vale. A ver, hemos hecho contacto. De acuerdo, veamos. Los de la v6. Tenemos al... 339, correcto. 390. 370. 489, sí. 060. 202. Vale, 680 también, con estas planchas de acero. 030. Guau, pesan un huevo, ¿eh? 43 toneladas. De peso. A ver... Y aquí tenemos... Uy. Al 881. Parece que va a caer una tormenta. Vale, y esto de aquí ya es otro tren, que su destino es el puerto, pero que ya cogerá otro maquinista. Lo que tenemos que hacer nosotros es separar estos vagones. Vale, tendremos que empujarlos hasta juntarlos con los de la vía 1, tal como hemos dicho. Se parece que va a caer una buena tormenta, lo cual nos complica las cosas. Vale, freno fuera. Digo que nos complica las cosas porque... Porque las ruedas pueden patinar y eso llevando tanto peso, pues puede ser bastante importante. Vale, aquí este desvío tengo que moverlo para apuntar hacia la vía 1 y me parece que ya está. Sí, son muchos vagones. Vale, creo que más o menos ya deberían estar fuera. Vale, hemos frenado con todo. Ahora, hacia adelante. Te... 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 ¿Qué? ¿Qué? Es que eso siempre está marcado en Aberta. Vale, de momento nos dirigimos hacia la vía adecuada. Vale, creo que nos habíamos alejado bastante más de lo necesario. Sí, ahora sí se ven que están entrando donde toca. Vamos a tener espacio suficiente. Vale, a ver, cuidado, hay que empezar a frenar. Vale, estamos un poco cerca de los vagones, así que he preferido... he preferido ser precavido. Vale, pues creo que con esto... Y ya deberíamos poder juntar los dos convoys. Se parece que ya han hecho contacto. Ok, pues juntamos con estas barras de acero. Vale, el freno no quiere juntarse. Ahora. Vale, vamos a repasar. Este es el 299, correcto. 762, estas barras pesan un poco menos que las planchas. 460, correcto. 475. 296. Y 210. Muy bien. Lo que voy a hacer es poner el freno de mano aquí. Más que nada porque como tengo que engancharme a ese vagón, pues lo pongo aquí y así no tengo que irme lejos a desfrenarlo. Vale, ahora libero este freno. Y ahora hay que cambiar de lado la máquina para poder salir. Bueno, este sin duda será el tren más pesado, no sé si el más largo, pero el más pesado que vamos a llevar hasta la fecha. Creo que sin duda. Vale. 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 Vale, buen çeba robando la máquina, vale? Vale. Vale. Nu, ni. Vale, suscríbete. Y, bueno, qué. Vale. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Parecía que había tormenta, pero no está lloviendo, al menos en esta zona. Lo que veo es que tampoco pilla, tampoco pilla demasiada velocidad esta locomotora. No sé por qué le suben las revoluciones si tengo el regulador a cero, pero bueno. Ok, pues hemos llegado ya al otro lado. Cambio de aguja listo. Y marcha atrás para poder llegar a esos vagones que nos están esperando. Ahora hablábamos de la tormenta. Ya parecía que había parado, pero sigue amenazando. Y bueno, vía número 1 listos para el acople. A ver si podemos salir antes de que empiece a diluviar. Me voy a quedar corto. Vale, le ha dado un poquito fuerte. Pero bueno, todo está a punto. Ok, pues grito freno. Ok, vámonos. Vale. Vale. No, no, no. No, no, no. Bueno, vamos a ver cómo tira esta locomotora. Vale, está puesto el desvío para irnos hacia el puerto, así que nosotros lo que queremos es desviarnos hacia la granja. Vale, como aquí vamos a pillar bajada, podemos soltar el regulador. Y que sea la gravedad la que nos mueva. ¿Dónde tiene esto los limpia-parabrisas? ¿Van los dos o...? Sí, van los dos. Vale, estamos ganando velocidad por la bajada. He puesto la marcha más potente para no sobrecalentar el motor. Hostia, no sé, aquí yendo sentado es como si perdiese visibilidad. Vale, llegando a 30, no sé a qué velocidad. Vale, velocidad 9. Y después velocidad 6. Me parece que este desvío no estaba bien puesto. En principio, como nunca hemos ido a la granja, pues deberían estar colocados de manera correcta. Si es que es eso, es que desde esta vista casi no veo la vía. Creo que me gusta más estar de pie en esta locomotora. Vale, esta vía de aquí de la derecha nos llevaría hacia el bosque central, que también es una ubicación que tenemos que visitar. Vale, lo he dicho aquí en la granja, está todo puesto de manera correcta. Hay muchos vagones de ganado aquí esperando también para el transporte de grano, pero lo que veo es que si hay mucho... Todo esto es transporte de ganado. Y bueno, hay tractores para ser descargados. Guau, es que en la vía, en esta, la vía 6, hay un transporte enorme. Me encantaría poder hacer ese contrato, pero debe ser de longitud 2, así que no nos alcanza. Vale, lo que tenemos que ver, ojo porque nos acercamos al pozo petrolífero, que aquí sí que hemos estado la última vez, así que no sé si los cambios de aguja están puestos de la manera correcta. Perfecta. Vale, saco mi walkie-talkie. Vale, y de momento hacia la izquierda, correcto. Vale, sí, vamos por la vía central. Vale, aquí también tenemos montones de convoys de gas y petróleo para exportarse. Vale, aquí también tenemos montones de convoys de gas y petróleo para exportarse. Y vamos a ver por qué esto de aquí tenemos que dejarlo en la C3 y el otro en la C4, no falla. De hecho, tendríamos que ir a la C4 cuando lleguemos al pueblo porque dejaremos primero los vagones que están en la cola y después al resto. Vale, aquí es donde hay un cambio de agujas que no estaba puesto en la vía central porque es desde aquí que salimos hacia el puerto la última vez que... Bueno, la última vez y la primera y última vez que visitamos este lugar que estuvimos aquí trabajando. Vale, velocidad 7. A ver, démosle un poquito de marcha. No. Vale. Vale, esta marcha mejor. Vale. Vale, yo creo que esta locomotora parece ser más poderosa que veloz. Vamos a ver si es verdad porque es eso, no estamos pasando... A pesar de la bajada no hemos pillado demasiada velocidad y veremos cuando lleguemos al pueblo, a la fábrica de maquinarias. Vale, los siguientes desvíos tengo que ir a la derecha para ir hacia la ciudad, que es lo que nos interesa. Y es muy probable que haya alguno que no esté bien puesto. Vale, efectivamente este está hacia la izquierda. Vale, nos dicen velocidad 3. Así que vamos a frenar un poco. Estoy frenando con la locomotora, debería ser suficiente para reducir un poco la velocidad. No necesito pararme por completo, por eso no uso los frenos de los vagones. Y bueno, estamos al límite, velocidad 3. Pero es que tampoco quiero perder... Buah, esta zona está... Muy descuidada. Pero es eso, tampoco quiero perder demasiada velocidad. Parece que llueve menos, así que cambio el ritmo de los... Limpia parabrisas. Y a ver, tenemos que esperar a que todo el tren haya pasado por la curva de velocidad 3 antes de poder acelerar de nuevo. Mientras nos acercamos al siguiente cambio de agujas. Vale, yo creo que ya podemos acelerar. Bien, sabes, vamos. Oye, vamos. aquí tampoco está puesto en la dirección adecuada, así que lo cambiamos. Muy bien, pues ya deberíamos estar cerca de la ciudad. Ah, ojo aquí, que la ciudad tiene una curva de velocidad 3, así que, es decir, si entras a la ciudad no, pero si vas hacia la fábrica de maquinaria hay que hacer esta curva, que es velocidad 3, que la última vez me sorprendió y tuve que hacer un frenazo de emergencia, pero esta vez no vamos a dejarle que nos sorprenda. Vale, y está puesto para la derecha y a la derecha, o sea que, en principio, también está bien. A ver si podemos volver alguna vez a la ciudad, que cuando vinimos buscando esta locomotora, pues no tuvimos mucho éxito, no había ningún contrato apetecible o que pudiéramos hacerlo. No hay ningún vagón aquí aparcado en las vías muertas, pero allí sí que se ve una playa de vagones. Y bueno, aquí tenemos a los nuestros haciendo este círculo. A ver que estamos perdiendo bastante velocidad. Vale, y ahora viene lo difícil que es subir la cuesta hasta la fábrica. Vamos a ver si lo conseguimos. De entrada tendríamos que ir pillando ya velocidad a tope. Estoy intentando ver a ver qué marcha es la adecuada. Mira, ahora están saliendo de la curva los últimos vagones, para que se vea lo largo que es este tren. Y ahora aquí, pues es un tramo recto. ¿Qué ha pasado? Temperatura del aceite. Vale, pero tampoco le estoy... ¿Se le pongo así? Vale. A ver, hay que soltar un poco el acelerador para que baje la temperatura del aceite. Vale, yo pensaba que... El problema de temperatura venía por las RPM, no por... Es decir, que cuanto más RPM, más temperatura tendríamos. Pero parece que no. Vale, yo aquí lo que estoy intentando es ganar velocidad. Ahora, el momento en que llegue la subida, encararla, pues a... Bueno, iba a decir a gran velocidad, pero me parece que... Con esta locomotora, lo de gran velocidad es un mito. Parece que la tormenta se aleja. Incluso se ve un poquito el sol. Vale, empiezan los problemas. No, 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 no. Viva esto. No, 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 no. Uff, me da la sensación de que nos va a costar un huevo. Y espérate, porque esto es el inicio de la subida, que va, aquí me va a reventar. Dios, vamos a paso de tortuga. Vale, aquí tendremos que pensar qué hacer. Porque estamos un poco lejos. Bueno, espera, está poco a poco, pero está pudiendo. Lo único malo es la temperatura. La temperatura me está subiendo mucho. Dios, esto va a ser mortal. Bueno, ya me imaginaba que nos iba a costar subir un tren tan pesado. ¿Cuánto peso estamos llevando? Doscientos noventa y cuatro. O sea, trescientas. Y... Casi quinientas. O sea, unas setecientas, setecientas ochenta o setecientas noventa toneladas. Vale. A ver, yo creo que lo más sencillo sería ir. Empieza el patinaje. Vale, yo creo que aquí lo más sencillo sería ir a la fábrica de maquinaria. No sé si cortar el combustible porque, bueno, vamos bien de combustible. Dejaré otro freno de mano puesto por si acaso. Pero yo creo que aquí, a lo mejor, lo más sencillo sería... Es que estoy pensando, estamos... Estamos en esta zona. Claro, la ciudad está más cerca, pero el problema es que si pillamos una máquina de la ciudad... Tendremos que hacer que empuje de cola. Y lo suyo sería pillar una que acoplásemos aquí y pudiésemos subir con las dos locomotoras. Así que nos va a tocar andar un rato hasta la fábrica de maquinaria y allí pillar otra locomotora, bajar y enganchar para poder subir. Ojalá encontremos una como esta, porque dos de estas creo que serían suficiente para poder hacer el juego. Si no, bueno, tendremos que improvisar algo. Pero vale, lo vamos a dejar aquí. No quiero que se haga demasiado largo. Y en el próximo vídeo, pues vamos hasta la fábrica de maquinaria. Y intentamos esta misión de rescate a ver si funciona. Por lo tanto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete!